Si tuviera que elegir una cosa, decir que de todo esto que te llevas a una isla, yo me llevaría los Madelman de primera generación. Es realmente lo que más me gusta. O sea, me parece un objeto con una belleza especial y es la colección que más satisfacciones a mí personalmente me ha dado luego como diseñador o como artista en general. Esta colección empecería en torno a los 68 y la colección con la segunda generación en el 85 hubo una gran crisis del petróleo y entonces compiten con muñecos más minimalistas, más esenciales, que eran los Clicks, precisamente, de Playmobil y de Famobil en aquel momento. Y entonces no se mantiene un producto que tenía una elaboración muy compleja. Un tamaño ideal, ergonómicamente era perfecto, se adaptaba muy bien en las manos del niño, en el juego, pero tenía la complejidad de que estaban cosidos, que estaban elaborados con telas o con un detalle, una minuciosidad espectacular. Me gustan los muñecos fuera de caja, es decir, que ya han tenido vida muchos ser niños de cuando yo era pequeño y sé cuáles son los míos. Lo que pasa es que, claro, evidentemente, para tener la colección completa he ido añadiendo, como hacen todos los coleccionistas. Entonces, yo tengo algunas cosas en caja, pero es lo que menos me gusta. De hecho, ahora cuando compro cosas las dejo en caja y me sigue doliendo porque lo que me gusta realmente es interactuar, ver cómo está hecho, un poco ver el objeto. Bueno, hablo de muñecos o hablo de otro tipo de juguetes, o sea, la gente de colecciones Calesti o juegos de construcción u otro tipo de cosas, o de cine, ¿no? Como ves, yo un poco tengo un poco de todo. Pues es el sueño de mi vida hecho realidad, en torno al 2003 creo que es algo así. Popular de Juguetes es una empresa valenciana que reditó los juguetes de nuestra infancia y yo tomé contacto con ellos y les desarrollé un paracaidista que se vendía en el corte inglés para ellos, un Maderman paracaidista. Entonces, a partir de ahí conocen un poco el conocimiento que yo tenía de la historia de los juguetes. Entonces, me hicieron entrevista en Altaya y decidieron que hiciera yo la colección. Entonces hice todo, desde el producto industrial, que era la fabricación de algunos objetos, un jeep, un remolque y luego el muñeco, que tiene variaciones para que se diferenciara del antiguo, que es una cosa que a mí me interesaba muchísimo, que no se pudiera confundir, para que no contaminase a los coleccionistas puristas, ¿no? Entonces, bueno, pues luego también hice las fotografías, todas las fotografías de los dos tomos son 40 partículos, son mías, que son del entorno, son todas en el triángulo entre Daimiel, Ciudad Real y Fernan Caballero, alguna ahí de Porto ya no creo, y luego pues hice todos los textos también, o sea, cuando haces una publicación con determinadas editoriales que te publican mil libros, esto eran muchísimo más de mil libros, o sea, que vendían muchísimo, la gente te leía, mucho más de lo que yo jamás pude imaginar. Muñecos tengo todo, tengo Mark Farley, un diseñador de cómic, que luego hizo su propia línea de juguetes, que son casi todos superhéroes, Spawn y demás, y yo tengo sobre todo músicos de rock, que es una serie un poco compleja, pero esos son los más contemporáneos. Ahora también estoy haciendo mego, pero luego de los clásicos tengo todo, o sea, tengo muñecos raros que la gente ni conoce, que yo sí que tengo datados, pues el Novogamas, que es el primer muñeco que se hizo para niños, y que era un muñeco copiado del G. Joe americano, o del Action Man inglés, que era pareja, se hizo una especie de copia de ese muñeco en España, el escultor que lo modeló le hizo caderas de niña, no terminó de entender bien el producto y no fue un objeto de éxito. Y hay otras piezas más raras todavía, o sea, te podría enseñar un muñeco que se hizo en Suiza en el periodo de Entreguerras, que es de la marca prácticamente Boucherer, que es la misma que Roles. Entonces se hicieron un muñeco de chapa del tamaño de Madelman, que eran personajes de aquella época, todavía no existía el mundo del merchandising, pues Charlotte, este tipo de gente, y es un muñeco absolutamente brutal, una calidad. Dentro del propio coleccionismo existen leyendas, o sea, yo me puse en contacto con los dueños de las fábricas en su momento, sobre todo con Andrés Campos, que siempre estaría agradecido, me importó. Entonces me daba cosas que nosotros los coleccionistas, cuando éramos niños no lo éramos, entonces no prestamos atención, y hubo piezas raras, que son como el santo grial, piezas muy complicadas de encontrar. Los Madelman lo pueden todo. Madelman, para vivir las más apasionantes aventuras. He sido muy jugador, o sea, yo tengo mucha memoria, te digo, de sensaciones y de recuerdo objetual, entonces a mí los objetos estos son llaves en el tiempo, es decir, yo cojo una pistola de este muñeco, y me voy perfectamente a un sitio donde estuve jugando con un primo mío, no sé qué, perfectamente. Entonces cuando salió el Madelman, yo había pedido muñecos tipo Comansi, de estos estáticos, sale el anuncio en la tele, y me volvieron loco. Entonces tengo un tío que vive en Asturias todavía, y este era mejor que los Reyes Magos, porque este venía a ver a mi abuela cuatro veces al año, y cada vez que yo escribía una carta a mi tío, me traía lo que le pedía. ¿Qué te recuerda esto? A mi tío. O sea, yo cojo un muñeco de estos, y te digo, me voy al momento en el que abrir la caja, o sea, pero te lo puedo asegurar, yo tengo uno que tiene el número uno, que era mi muñeco preferido. O sea, lo llevaba a todos sitios, es decir, yo tenía una relación infantil de juego, que por desgracia no tengo ya. Siempre me ha gustado muchísimo jugar, pero ha habido como una actitud como de diseño, que cuando luego en mi vida de mayor he sido, o por formación, pues diseño, pues muchas veces te vienen esa especie de recuerdos del pasado. Los Madelman lo pueden todo. Madelman, para imaginar y realizar cualquier misión. Chicos, qué aventura. Madelman, para jugar a lo grande con tus Madelmans, helicóptero Madelman. Los Madelman lo pueden todo. Madelman, el tamaño justo para jugar a lo grande. Madelman. Madelman, el tamaño justo para jugar a lo grande.